Comenzamos con el primer informe de la semana sobre los conflictos en Chile y la crisis de su modelo educativo. Los estudiantes secundarios y universitarios de nuestro país vecino protagonizan masivas movilizaciones cuyo principal reclamo consiste en exigirle al Estado que respete el derecho a la educación gratuita desde fines de abril los estudiantes chilenos comenzaron a acopar día y noche las calles de las principales ciudades del país trasandino el reclamo de educación gratuita y el fin del lucro son sus principales demandas la verdad que el movimiento educacional chileno hoy día tiene que ver con un proceso que viene hace muchos años, un sistema que quedó instaurado a partir de la dictadura en que en el fondo se entrega la educación como un bien de consumo y lo que permite que muchas instituciones puedan crear, valga la redundancia, institutos educativos, instituciones de educación pagando, teniendo un arancel. Eso implica que la universidad pública también tengan que pagar. En 2006 fueron los estudiantes secundarios los que ya se habían manifestado. Con toma de colegios y marchas masivas también exigían un cambio para hacer una educación más inclusiva. Pasa que en 2006 el movimiento lo llevaron los pingüinos, los estudiantes secundarios, que generaron un cambio en la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE se cambió por la Ley General de Educación, pero cuatro años después los estudiantes, esos mismos secundarios que hoy día tienen la universidad se dan cuenta que el cambio fue solamente un cambio de fachada, no un tema de fondo. La juventud realmente es un sector que se comienza a movilizar y creo que Latinoamérica va a ser un líder de cambios importantes. América Latina está constituida por un 60% de jóvenes, por lo tanto creo que el discurso de los políticos va a tener que adaptarse a los jóvenes y los jóvenes nos están dando enseñanza para la política de los cambios que hay que hacer. Convocadas por chicos y jóvenes, las masivas protestas provocaron la represión de los carabineros, mientras los estudiantes esperan que el Congreso y el Gobierno chileno atiendan sus demandas por el derecho a la educación. Asisten a universidades públicas o privadas, los estudiantes chilenos se reciben con una pesada deuda económica sobre sus espaldas. Es por eso que uno de los principales temas de sus demandas tiene que ver con el fin del lucro. Compartimos la segunda parte del informe. El eco de las protestas en Chile cruzó las fronteras de los países y llegó también a la Argentina, donde los estudiantes se movilizaron para hacerse eco y acompañar el reclamo de los alumnos del país vecino. El lucro allá en Chile con la educación comienza con Pinochet, entonces esto de ir dejando estos dinosaurios y todos los resabios que nos dejaron de lado y poder avanzar hacia la educación pública para que todos puedan acceder a ello, es un derecho y a los derechos hay que hacerlos cumplir. Hoy por hoy el sistema educativo chileno es muy exclusivo, no integra el conjunto de los sectores populares y eso es lo que nosotros estamos levantando la bandera de la educación pública y gratuita en toda Latinoamérica. Estamos movilizándonos por esas dos razones, a favor de la movilización chilena, por un cambio en el sistema educativo chileno, la gratuidad, la estatización de la educación y en repudio a la represión de los estudiantes. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida, alguien lo tiene que pagar. Un dato para entender el negocio educativo chileno, las universidades constituyen el tercer aportante en materia de publicidad en los grandes medios como la tercera y el Mercurio. Hay una pelea en la publicidad total por las universidades que se pelean como mercado, digamos, a los alumnos y esto es muy visible, con lo cual inmediatamente vos te podés dar cuenta en enero y febrero del grado de privatización que tiene el sistema educativo chileno. La publicidad es un indicador más que visible. Ambos bandos, Concertación y la Alianza en Chile, que son los dos principales, digamos, tendencias políticas, creo que vieron en la educación una forma de lucrar. Y hoy día lo que se está criticando es precisamente que ellos no tengan o no sigan con este proceso de querer generar lucro a través de la educación. Todo el establecimiento chileno, no solamente del partido de derecha de Piñera, sino también parte de la conservación, son miembros también o dueños del sistema educativo que está privatizado. O sea, hay intereses económicos de fondo por el cual se hace muy difícil un proceso de maquillaje. O sea, van a tener que hacer una reforma estructural y muy grande y va a costar mucho porque va a llevar a un tema político, no es un tema educativo. Es un tema que va a tocar al nudo mismo de la política chilena. Alrededor de todos los estudiantes que estudiamos en la educación superior, vemos como nos endeudamos en promedio alrededor de dos millones y medio de pesos. Y a todos los estudiantes que estamos en la educación superior por conceptos de créditos educacionales. Y eso sin mencionar los estudiantes que no perciben ingresos. Imagínense ustedes, ¿cuánto ustedes tienen deuda por tener que estudiar? Es terrible lo que está pasando. En Chile, los aranceles promedian los 500 dólares mensuales, tanto en la universidad pública como en la privada. Cuando un estudiante se gradúa, sale con una deuda promedio de 40.000 dólares. Los medios hegemónicos han pretendido instalar que Chile es un país modelo y cuando en realidad es un modelo de exclusión. Básicamente, el poder acceder a la universidad en Chile es un sueño, una ilusión. Aquí el modelo chileno, en cuanto a la educación, no solamente lo tomaban, digamos, los sectores políticos de derecha, neoliberales, sino también que lo tomaban sectores progresistas que veían a Chile como un modelo. Y creo que esto está quedando totalmente al descubierto o se está develando que no es un modelo Chile a seguir. Así, mientras cae la imagen de Chile como un modelo educativo a seguir, el derecho a una enseñanza pública, inclusiva y de calidad convoca a cientos de jóvenes en el continente, protagonistas con su marcha de un cambio que entiende la educación como derecho y no como mercancía. ¡Chi, chi, chi! ¡Lle, le, le! ¡Es durante de Chile!